La operación y el trato a clientes fue contrastante este jueves santo en los mercados de pescado y marisco de La Viga y La Nueva Viga durante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. En los puestos de La Viga, ubicados en la colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc, policías y funcionarios de Protección Civil y Secretaría de Salud Capitalina colocaron una valla para tratar de dosificar el número de compradores por local. Pero en el mercado de La Nueva Viga, localizado a un costado de la central de abasto en Iztapalapa, no hubo ningún tipo de restricción de la autoridad hacia clientes y trabajadores sobre la política de sana distancia para evitar contagios. Pues sí, la verdad es que estamos buscando concientizar a los ciudadanos para que se retiren, para que se queden en sus casas. No podemos tener esta concentración. Pues es que mira, estos son artículos esenciales, ¿no? O sea, sabemos que son alimentos, pero el problema es que la gente, pues viene mucha gente a comprar y se convierte ya en un problema, ¿no? Entonces estamos buscando concientizarlos para que se retiren. La insistencia de la gente en aglomerarse alrededor de los puestos de La Viga sin respetar la distancia provocó que las autoridades suspendieran la venta y los locatarios tuvieran que cerrar temprano, mientras que los de La Nueva Viga operaron de manera normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!